hola de nuevo amigos el día de hoy reaccionaremos a un vídeo de eso no mal titulado salvados por su equipo así que vamos y comenzamos hoy miren hay unos aviones y ahí está su keeper que está pasando parece que están arrojando uno que es eso me es un gas de color verde y ha hecho que se duerman los las criaturas del zoológico no puede ser amigos nos destruirán a todos el zoológico tenemos que hacer algo para salvar a las criaturas no miren con esos aviones del kobe no sé qué significa pero son como policías han regresado los guardianes pensé que no sabíamos desecho de ellos ahí están llegaron todas las fuerzas especiales y miren parece que tienen nueva tecnología el equipo está viendo todo de lejos y ahí está la jefa reúnan tantas criaturas como puedan vamos uno miren están que duermen a todos no porque el pequeñito lo votaron ahí está su equipo de nuevo parece que la jefa es la de pelo amarillo debemos hacer algo o no alguien necesita mi ayuda tendrá que esperar tengo que salvar a todos y miren uno acaban de ver a su equipo ahí está ella es la jefa amigos parece que hay alguien oculto ya lo encontraron miren no el gato no puede ser él era el que estaba gritando ok pequeño gato vamos a capturarnos no amigos y apareció su keeper de nuevo no pudo salvar al gato me bueno se los comió creo que estaba bien por ahora tiene que salvar a todas las criaturas del zoológico primero y de ahora en adelante son dos su equipo y el gato ahora vamos parece que en el recinto de elefantes están atacando tuve al acuario y protege a los demás yo iré a ver a los sobrevivientes ok y están y están yendo amigos uy no que es eso están atacando los elefantes miren uy no al menos ellos se pueden defender uy no acaba de derrotar a dos él solo y ahí está el grandote no amigos no puede con él se está burlando es lo mejor que tienes no lo derrotó acaba de derrotar al elefante de sonomaly uy ahí está su keeper espera que hace en el último informe que vi tu aparecidas ya te conozco sé quién eres eres el guarda zoológicos uy no miren acaba de irse con el elefante lo revivió y ahora creo que si lo van a derrotar miren no puedes detenerme pero ahora tenemos refuerzos y apareció otro no y no lo derrotaron entre dos elefantes y bueno es la cena para ellos ahora tengo que ir a ver a los demás esperen aquí ahí está la jefa amigos en esa pantalla miren doctor ¿me escucha? uy no acaban de derrotar a sus a todos sus tropas ahora están en el acuario veamos acaban de derrotar a mi mejor agente eso no me importa ustedes vinieron y se llevaron a mis criaturas no amigos están metidos en unas cajas miren uy se está burlando de su keeper uy ¿qué es eso? hay una sombra gigante detrás creo que está en el acuario le está diciendo que lo va a esperar amigos creo que le está poniendo una trampa su keeper va a caer muy 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 rápido él va a tener que ir a rescatar a sus amigos se está echando la culpa pero ¿qué podemos hacer? no podemos ir simplemente al acuario está fuertemente vigilado no uy se lo comieron y veamos esto no es bueno están empezando a empacar ¿a dónde crees que nos van a llevar? no eso es lo que yo también me pregunto ¿a dónde se los llevarán? rápido o tenemos o terminaremos mal uy ahí está la jefa comiencen a cargar a todos los llevaremos de regreso a la sede para experimentar y se los están llevando apareció su keeper amigos miren ahí está al final vino después de todo no puedo dejar a mis amigos atrás tengo que salvarlos oye su keeper así que tú eres el que cuida el zoológico pero puede ser un poco tonto le di toda la información ¿y crees que me puedes derrotar? no vas a poder salvar a tus amigos no entren chicos ah miren llevó a los elefantes uy logró lograron liberar a todos los animales miren de las cajas no fue tan difícil y ahí está el gato y la rana bueno al final lo hicieron somos libres no puede ser disparen ahí están sus soldados amigos tenía más en el acuario pero no pudieron los animales del zoológico son más fuertes alto zookeeper no déjalo ir se está llevando al sapo miren está triste han liberado a la mayoría de mis especímenes ahora me voy a quedar con este no espera tenemos que encontrar una manera de detenerla no me llevaré aunque sea este espécimen pequeño realmente me arruinaste todo él no es un espécimen es mi amigo parece ser que todo va a salir bien amigos al menos creo que hay un plan está pidiendo que no lo persigan no te creo solo quieres hacer experimentos con mis amigos bueno creo que tengo un plan y ahí está la sombra de nuevo corre 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 regresa y hay alguien esperando ahí uy no un botón que pasó había un puente amigos es demasiado tarde me dirijo al techo tu pequeño amigo vendrá conmigo no puedes salvarlo no puede ser no te fallé no amigos se están despidiendo lo hiciste bien intentaste salvarme espera y miren ahí había el gato algo algo pasó por abajo gracias gato ahora sí voy a disfrutar esto no no te acerques y amigos se cayó al acuario no el tiburón y amigos parece que este es el final de la jefa supongo que ahora está durmiendo con los peces no podríamos haberlo hecho mejor amigos y ahora en adelante salvamos al zoológico oh bueno todo salió bien no podrías pedir mejores amigos y el tiburón y bueno amigos eso ha sido todo en este video si te ha gustado por favor dale like y suscríbete y nos vemos hasta el próximo video y suscríbete y suscríbete a los